Empieza como la cumbia candela, pero no, no es la cumbia candela Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia de mi tierra Sabroso Vamos a bailar Como dice Mira que sabroso Dice Vamos a bailar Esperanza Bonito, 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 bonito Mira que sabroso Mira que chulado papá Estas son las mías musicas Vamos a verlo Ajá, ajá, ajá Sabroso Mira que bonito lo baila mi gente aquí en la Esperanza Porque ya llegamos desde la ciudad de Puebla A Boyano Desde nuestra estrella Alberto Jaina Betos Boys Porque venimos desde la México 83 Betos Boys Siempre con el güey, 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 güey Betos Boys Vamos a verlo Mira que bonita rola Baila, 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 baila Báilalo ¿Hace frío? No, carnal ¿Qué pasó? ¿No has sentido los fríos de aquí, carnal? ¿Sí o no? Aquí sí va a ser frío, hermano Hasta estoy sudando, no manches ¿No eras friolento? ¿Y ahora qué te pasó? ¿Extrañas a tu cobijita, va? Mira que chulada es Cumbia, cumbia Cumbia Cumbia, cumbia 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 de mi tierra Cumbia de mi tierra Producción es el Bumba mi compadre Bumba se entretene Bumba 1, 2 y 3 Un saludo para su señor esposa Dice Ajá Cumbia Millete del sonido Fa, 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 fanático Cumbia Sí, me salió su semblé, compadre Baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Cumbia de mi, dueño Baila, 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 baila Baila Mira que chulada, señor Vamos a verla La cumbia es de mi tierra ¡Sabrancón! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Regálame tres pesitos por favor de anapre! ¡Ingeniero! ¡Ingeniero Chubis! ¡Vince! ¡Se va! ¡Ya la pisaste, moncita! ¡No manches! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Gracias!